y el nuevo el nuevo la mente cómo vamos bienvenidos los super auto pets final de la semana final la semana que para finales de semana como cat unicornio o para variar tortuga arrugada vuelves a mí no está es cascaretto con un jeep y el bajo esto al terminar el turno si es un turno par limpia una aflicción o que ok ahora si es más no sé cambió totalmente tu habilidad antes era de venderse ya los presidentes en clenque si infames tantos que hay tantos que hay modera cuál vamos a hacer nosotros vamos a empatar ok ok no sé me parece que está súper bien balanceado este este tier 1 terrible terrible no ok al menos es de nivel tú algo es algo peor es nada no me voy a ir mal si yo sabía casi tuvimos mucha suerte pero no no alcanzamos casi casi a ver si empatamos bien tal vez no haber comido hielo mientras estábamos la verdad va a comer un pedazo de hielo que había en mí mi agua y me estaba pensando el vasquerón eso debe de haber sonado terrible en el micrófono a ver subir me tiene una recompensa adicional y es una 3-4 pero tú puedes ser una 3-2 con melón mejor todavía verdad verdad el poder del melón se me olvidaba se me olvidaba a ver gárgola pogo pogo la gárgola es 3-4 ok me gustó un pollo de pared para supongo que para el no entera no para para el calagrejo sí señor ya ni me acuerdo bien entre los cambios que hubo de del juego y el hecho de que hace rato no jugamos el paquete este del unicornio no sé no sé no sé como cada donde estoy pisando sinceramente pasos en falso este fue el que bueno tiene sentido pero me entristece porque es que eras muy poderoso eras muy poderoso adiós méteme el koala y lo que nos faltaba un conejito bien poderosito guardemos este para el próximo turno demoré salto también a el baku por qué no todos puedan saltar y demoré eventualmente también hay que darles salto al conejito cierto pero no sin antes haber comprado nuestra rana maldita uh 2-5-9 shit con maná omega shit no que es esta jodida creo que me vas a ganar yes eeeh sí sí me ganas aunque no fue por tanto no fue por tanto quiero quiero un formicilio sí por favor con si no es la poder bueno tú también funcionas eeeh sí sí te vas entrale al morir se va a que funciona con el cascareto también en teoría tenemos que ustedes suban de nivel sería lo mejor del universo mmm mmm o que se vuelva más grande ya que sí sí avena para ti te volverías una 4-2 genial tú cuántos pegas 3-6-9 la de atrás mmm entre todas las que tengo tú eres la que puede pronto jubilarse así que pues démosle nomás por ahora démosle nomás oh mierda equipo de maná no sé si me da un poco más de miedo eeeh no estaba tan grande no voy ya con la con la cosa de esta escupidora de muerte nada nos para bueno ahora que sal que suba de nivel el dragón salchicha en un sapo sería lo más hermoso del universo bueno que suba de nivel uno de ustedes dos pero más que todo tú porque eres mejor que tú no tú no eeeh roll que no dije mientras tanto sigamos subiendo la al cangrejito jito al cangrejito sí eeeh sí nada pero o sea ya el cangrejo como está está bien si esto nos sirve más tener un conejo nivel dos la verdad bueno que cualquiera nos suba de nivel y que nos dé un sapo es lo ideal esta es la verdadera jugada y conseguirnos a verdad el bicho que salta sin necesidad de llamarlo es que se llama no me olvido vamos a quedar en excelente y tú lo haces del maná tú eras el del maná este hay la cosa aplastada maldita sea la dejé ir bueno maná 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 no 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 el bicho fue aplastado de verdad ula ahí sería bueno conseguirlo eso no aunque la verdad lo más importante en este momento es una rana aplastada una hermosa y poderosa rana aplastada eeeh una bueno una rana no aplastada más bien es cierto una hermosa esa rana no aplastada sí 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 esa es uuuu casi lograste algo de justicia pero no en verdad estará en tu momento conejo bicho bicho a ver se va el coarnívoro entra esta cosa es cual vivo pero mejor cierto y que suba mi conejito a ver tú me das ataque y me quitas alucinio bueno para nuestro calagrejo la verdad en caso de que no salga algo mejor y no salió ok tú por aquí que no te vayan a one shotear cierto no te vayan a vueltas a ver ojo que me voy a comer otro hielo debe sonar terrible jajaja al menos tengo esta cosa que te destruye si no estaría jodido y aún así no me siento tan desjodido del todo ouch a menos que ay no eran gatos fantasmas mi única debilidad gatos fantasmas mierda ok un ejército de gatos fantasmas destruye a cualquier equipo de estos no lo había pensado de esa manera también mi sapo por favor mi sapo please a ver tú das más ataque sapo sapo se va quien se va quien se va a ir no sé por ahora tú te vas entra el sapo apretamos el chocolator pero por favor dame ok bienvenido al club ahora sí volvimos a nuestras andanzas y son las más malitas de todos solo falta que a nuestro conejo le demos un ¿cómo era que se llama? un polvo mágico polvo mágico conejil sí eso es lo único que nos falta uuuh eres como yo pero vamos a ver quien es más poderoso no sé creo que tú me vas a ganar pero yo tengo más futuro porque tengo la rana aplastada la rana aplastada uuuh claro y la 20-27 oh shit no maldita sea este no vale ya vas a ver que es basura al final es puro va sofia la diferencia de la rana aplastada que eso suene es hermoso a ver siento que iremos subir a no sé tengo ni idea a esta por ahora por favor juego déjame sobrevivir déjame sobrevivir que mis bichos salten y pueden bufearse cuando tú entraste el movimiento perfecto para saltar también uuuh tienes algo interesante pero no sé no se me hace como tan poderoso y suben mis bichos todos de nivel ok lo cual no es tan bueno para ti pero mientras que la oh la rana aplastada mierda perdí perdí sí perdí ok ok what the fuck no me han dejado crecer ni una vez ya es lenta la rana aplastada digo la rana de lowland pero si era la más poderosa de todas no entiendo el único que puedo subir es el su chinoco que es lo más triste tal vez lo sé cualquiera de los demás que hubiera subido sería bueno para nosotros pero no no ha podido me tiene jodido eso bueno de pronto de pronto en esta logramos empatar de pronto vamos a ver subes más cuatro más cuatro muy bien muere y oh yeah baby no es tu día yo creo déjame crecer un poco más mátamelo mátalo mátalo está bien no se murió no importa no importa conejo tal vez sea hora de jubilarlo no sé sube tú está bien que tú seas más grande me hace más feliz es importante y tú estás bien ahí la verdad que quiero no sé que quiero ok da salud tú da salud tú da salud tratemos de hacer que la rana sobreviva y sí 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 vamos a jubilar a ese conejito a menos que le encontremos un polvito para darle vamos a ver oh mierda pero no sí estamos cagados tienes mucho maná dos ocho a menos que matemos a tu bicho desde ya mismo sería lo mejor del universo bátalo please no no lo bate ok sí lo bate y son dos veinte veintes shit wow la rana de los blanc no es tan rápida como parecía déjame ver eso que tuve rana de los blanc casi nivel 3 y la verdad es como turno 10 bastante acrillante a ver dame un canchote dame una rana arrugada y la verdadera y original rana rana arrugada no estamos yendo o sea yo pedí rana arrugada y mami dijo ¿para qué? ya tenemos rana arrugada en casa esta era la rana arrugada en casa totalmente no era la rana arrugada a ver los pepinos incomibles como todos como todos yo odio los pepinos una fruta que no me gusta tiene un sabor muy no agradable ni divertido no sé no 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 me no me gusta como sabe simple y sencillamente no tener que tenerla dentro de mi boca nunca más en la vida rana nivel 2 puede ser y pues si no sé verdad el miedo del canchote el miedo del canchote nos pueden canchar en cualquier momento y no lo van a hacer no lo van a hacer pero yo te lo hice a ti de hecho prepárate para el cancherismo y así quedas tú cancheado no canchado bueno canchado ganamos excelente re canchado a ver quiero que mi canchote sube bueno no lo pruebo entran no prefiramos que pasara cualquier otra cosa cierto tú te vas entrale el maná tú le das maná a la del frente aprendámonos las criaturas porque es que si verdad ganas de rato no jugaba excepto ti te amo porque eres tan bueno pie grande como te atreves a ser el mejor del universo y no pagar impuestos porque eres un emoji igual deberías hacerlo a ver se va el sushinoko metamos un pie grande eeeh y cualquiera y necesito que se muera cierto eventualmente va a ser más poderoso pero por ahora así que ok vale si 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 full enfermedad esto es como una especie de como es que lo llaman a eso una bomba de de enfermedad un arma biológica también puede ser oh mierda au me desinflaste y luego me desmadreaste te odio entonces tú vas a crecer pero si subo al bajo nivel 2 creces más doble ganancia no te he comprado desde el principio eeeh prefiero guardar este bicho y rolear supongo ok al menos hay uno de estos algo es algo pero es nada lástima que rolee todo mi dinero doble mole ahí 5 4 mi pie grande bueno ahora si sobrevive más y sigue para arriba un equipo de de roles sería muy genial siempre es divertido siempre es re divertido pero lo genial también es ver ahora los cambios que veo en el metajuego empatamos cierto si esta bien ver que ya se se equipan se crean equipos interesantes no siempre es lo mismo siempre no siempre es lo mismo siempre rara con rana me da una maná ok te vas dame maná dame su l de pronto el perro vamos a ver vamos a ver igual cuanto es 6 y otros 3 9 maná o sea al menos tengo un buen creo que es eso suicidador por lo tanto funciona cuando se muera cierto saltaste mata la ok la verdad buena muerte la que diste ahí le pegaste el pollo si no te hubiera destruido de una forma aún más humillante tu buena suerte con tu conejo a ver si 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 demole full a ese pie grande pie grandes pies grande pie grandes ya ni siquiera sé como se debe llamar ok perfecto perfecto necesitaremos un subido en el próximo turno eh ojalá no me arrepienta de esta escoba de bruja pie pequeño al frente y más maná pero no rolls al comienzo otorga maná máximo 5 por turno son 15 máximo cierto es que me refiero mucho al maná demasiado bueno ahora la verdadera estrategia no es irnos por quimera 50-50 sino serpiente marina 30-30 que pegue igual por 60 o 3 veces eh vamos a ver vamos a ver igual hay igual esto es unos unas bombas ahora de verdad ustedes ya no son bombas de pulgas porque el maná se va a partir vamos a ver como funciona ahora ok matalo matalo muy buena muy buena muy excelente esa si me dolió esa me dolió más todavía y esta me rompió el corazón GG no maldición hasta el mouse es mayor momento se niega se niega no fue tan mal que el mouse quiere rendirse pero yo no mouse seguimos trabajando entre los dos podemos yo sé que sí eh terrible a ver más maná más maná pero la verdad a pesar de que la quimera ya no es el futuro deberíamos tenerla como el presente cierto a ver si tú vas acá y tú vas acá metemos un kitsune y acá tengo que poner una quimera tengo tres rolls pues quedémosla quimera adiós quimera y ya tenemos el equipo y deberíamos tratar de subir de nivel a nuestro ave del trueno si es posible por medio otra ave del trueno pero si no pues le ponemos la galleta ok entonces ahora a ver que tan grande va a ser el bicho tú le das seis tú le das otros seis cierto seis y seis son doce hasta donde me acuerdo y luego tú saltas aquí doce y empiezas a dar dos, cuatro, seis y doce, diez ok está bien de pronto nos paramos en la quera yo sabía que el mana yo sabía que el mana lo habían como que reparreativo un poco pero no queda tan mal así que un Nessie creo que es más poderoso vamos a ver no mi quimera maldito no te atreves shit GG y encima ok afortunadamente tu Nessie apestaba me asusté por un momento porque claro decidí hacerle un Nessie 10 días y me jodí pero no, no, no uy me salvé me salvé increíblemente rock nivel 2 sería lo ideal y que es de matar a la quimera obviamente aunque que tú subas de nivel no está tan mal pero mucho mejor que funcione nuestro ok nuestro equipo vamos así vamos así tú das salud sí, sí, sí porque dejamos a la quimera igual no importa lo único que importa es que tú explotes recargada necesito inflarte si no, no o sea que te mangas antes de inflar la inflación bueno para nuestra salud ok al menos no tienes escupidoras no tienes el conejo fastidioso 20 22 24 oh ya baby oh my god lo hemos logrado por fin por fin sobreviviste entonces tú eres nivel 3 empiezo a subir rock pero sin rolar tú cuánto no, no, no necesitamos que sobreviva la verdad me da miedo que me vuelvan a matar a la quimera así que tengo que gastarme este turno así ok pollo nivel 3 la verdad lo mejor que podemos tener acá es cambiar al pie grande por un lobo por un un huarfo mmm por qué más puede ser quién más se beneficia del manada sin tener que morirse y gastarse el manada un pixiu no, se gasta 6 de manada pero no es tanto no se gasta tanto manada puede ser puede ser puede ser oh tú si lo usas mmm solamente con el huarfo al parecer sí un huarfo un huarfo frontal débole ahí débole ahí no más mientras tanto rolls para buscar oh mierda está grande tú 22, 21 pero creo que no lo suficiente espero igual la única razón para existir es para que mi quimera crezca más y sea más poderosa y trágasela toda muy bien oh le entró enterita se la trago completa muy bien muy bien a ver que suba este pollo pero primero que aprovecharía esto cierto eh no gracias no pero saben que necesitamos que suba más que todo la quimera que los demás bichos obvio mmm ok va para la quimera va para la quimera este chocolate eh y el huarfo verdad se me olvidó creo que roleé como dos fui ciego a los huarfos en esta no tú tienes el huarfo mierda ok pulpo incluido shit ok no importa no importa alcanzó a salir la 30-30 que alcanzó creo que si oh yeah baby y por eso es que necesitamos que la quimera suba a nivel 2 por eso mismo subele importante importante quimera a nivel 2 listo ahí está eh barraco nivel 3 no sé enfocar primero en este porque si igual tú no me das tanto y ver si no sale el lobo que necesitamos guarfito guarfito ok quimera naturalmente crecida a nivel 2 si vamos a empezar en algún momento que mejor que este cierto ole ole ok ok igual hay que subir la quimera a nivel 2 si no no vamos a llegar a ningún lado oh mierda tienes mi sueño uh literalmente lo que yo quiero tener exceptuando que creo que tu bicho va a explotar en nada este va a explotar me va a pegar algo y después salen mis quimeras eso es lo bello o no no al revés ah pero ni siquiera tienes tanto maná loser súbele estamos un rock guarfo guaguarfo 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 es solo una 2-2 es el único problema que es una 2-2 esperemos que por lo menos sea a nivel 2 cierto si 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 por ahora sigamos por ahora sigamos dándole a la más necesaria que suba cierto uh perfecto ya por ahí si si guarfo que entra pero que entra a nivel 2 de una vez demuestre su poder con más poder todavía uh mierda guarfo con melón maldito seas ok eeeh no se de donde pensaste que iba a solucionar para algo tu plan pero no no jejeje no le falta le falta eso es solo la mitad del plan te falta el resto que es lo que yo tengo atrás un peito para ti que te puedes volver que me sirva la verdad bueno de pronto una adentro no no la del trueno de tu mismo ok ya se vamos a tratar de devolverte una vez del trueno te vas a tirar eeeh vamos a tratar de tirarte una fuente de la juventud no un con peito por acá vamos buscando otras cosas otros guarfos pero como decíamos ahorita tiene que ser nivel 2 para que sirva al entrar si no no si no 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 tu ya eres nivel 3 eeeh crece crece más mole ahí mole ahí que super equipazo tenemos la verdad estoy muy muy orgulloso esta muy lindo muy muy lindo aunque ya no se estoy dudando lo del guarfo la verdad porque igual es que consideramos una criatura grande tienes un pollo wow mira lo que tenía yo para ti ok pero bueno ya no se siente tan maldito el estar por acá en los últimos turnos cierto porque si antes era o tienes o ganas en turno 10 o tienes que tener cíclope pajarracos y lo que sirve con ellos para ganar si no ya estás GG pero tú eres una 9-11 ese es el problema eres una 9-11 ok alguno de los dos lo subió a nivel 3 no si al rock ya gané con el nivel 3 así que tú eres el ganador de una vacación en las babas no ojalá no quiero sacarte quiero reutilizarte totalmente si convértete en una en un pollo de estos pues si tecnicamente nos sirve bastante ya que es otra activación para el kitsune si 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 huevo de pasco de kitsune es el combo que la gente no se da cuenta excelente tú estás jodido porque tu criatura es más grande la que supuestamente iba a ser el trabajo no lo va a hacer no lo va a hacer oh no la golpeaste pinan igual oh no 42 42 ni siquiera le pegaste al pobre bueno le pegaste al kitsune ahí ay no te voy a sentir como un tonto nada estamos bien así la única cosa que yo cambiaría es convertir ay no pero bien justo cuando sale el tercero no es el momento de que me salga el tiene que salir una fuente de la juventud que tú que tú te conviertes en un pie en un ave del trueno y te junto con el otro y compro los perros y no me alcanza no me va a alcanzar ok igual no sé eso es lo que necesitamos adiós hasta never in my life y por si las moscas debole no sé lo único que pasa es que el pie grande es grande cierto era como 9-8 solamente es una 4-4 hay que alimentarla un poco más vamos a ver 33 32 nah nah no lo vas a lograr lo siento pero no lo siento va a ser súper satisfactorio cuando te mueras observa GG GG Nikon Cthulhu son capaces de vencerme que bien que bien que bien uuuh genial bueno gente ahí vamos quedando por hoy recuerde que ahorita en la noche ya tenemos stream va a haber nueva semanal y vamos a echarle un vistazo como siempre un gran placer todos por acá recuerden darle gusto al video me ayuda muchísimo nos vemos en la próxima chau chau bye